Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mía, siempre anda lista pa' la rumba Dormiga, que le segundo, sale mi gata a la espuma Le gusta sudar el alcohol, solo le pasa mejor Un vestido de cristian viol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella yo no seré Que la chori tiene seré, ese booty más milagro en que Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay, I'ma love you all kind of ways Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mía, siempre anda lista pa' la rumba Dormiga, que le segundo, sale mi gata a la espuma Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de cristian viol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella yo no seré Que la chori tiene seré, ese booty más milagro en que Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix All right, okay, I'ma love you all kind of ways But you got me callin' anything when you call me Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mía, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le hacen punto, sale mi gata a la espuma Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de cristian viol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella yo no seré Que la chori tiene seré, ese booty más milagro en que Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mía, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le hacen punto, sale mi gata a la espuma Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de cristian viol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella yo no seré Que la chori tiene seré, ese booty más milagro en que Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Eh, alright, okay I'ma love you all kind of ways Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mía, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le hacen punto, sale mi gata a la espuma Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Un vestido de cristian viol, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo seré, una botella yo no seré Que la chori tiene seré, ese booty más milagro en que Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Eh, alright, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me callin' every day When you call me mamacita Alright, uh-huh Boy, you got me sayin' ooh la la Ideas me, oh, oh my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, que bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let go You the best